¡Hola! ¿Cómo andan? Yo soy Paya Purota, de Payasólogos Sociales, ¿se acuerdan? ¿Saben? Les quiero decir que tengan un Día del Niño hermoso, hermoso, hermoso. Y también les vengo a presentar el show de magia más grande del mundo entero y con los payamagos más fabulosos del mundo entero. Así que con ustedes, ¡los payamagos! ¡Chau! 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 ¡Chau!